Música Directamente desde la Plaza San Pedro en la ciudad del Vaticano Con mucha alegría reportamos todo lo acontecido en este segundo día Jueves 28, segundo día de la visita ad limina que realizan los obistos dominicanos A la ciudad en donde todo comenzó, el Vaticano La mañana inició con la celebración de la Santa Eucaristía en la tumba de San Pedro Música En la tumba de San Pedro, hay una capilla en el sótano de la Basílica de San Pedro Que también está usada por muchísimos papas, hay una historia de la iglesia Pues está en una parte resumida ahí O sea que es un lugar emblemático para cualquier hijo de la iglesia católica Celebrar frente a la tumba de San Pedro O sea que también yo tuve muy en cuenta durante la celebración Como siempre lo hago, tanta gente que no puede venir a tumba de San Pedro Porque quisieran venir O sea que me parece que es importante que obtenemos esa posibilidad Pues hagamos entonces el recuerdo de nuestra gente, de nuestro país Y también de nuestros católicos Pero bien, o sea que me sentí con tantas veces lo he hecho Hay muchísimas de las reuniones que tenemos Distinto de dicasterio de la Coria Vaticana Siempre se empieza o se termina en la tumba de San Pedro Al finalizar la celebración Los obispos se dirigieron al encuentro con nuestro Papa Francisco Luego tuvimos un encuentro con el Santo Padre Que duró como una hora o tal vez más Y donde el Santo Padre nos habló sobre las vocaciones sacerdotales El cuidado que debemos de tener en la formación de los seminaristas Futuros sacerdotes Y también el cuidado que debemos de tener con la formación permanente del clero Que el hecho de ser sacerdote no quiere decir que ya lo sabemos todo Sino que tenemos que seguirnos formando Nos habló sobre todo sobre la unidad que debemos de tener Los otros sacerdotes con el pueblo de Dios Y como debemos llevar a la familia a la comunión con Dios Y con su Hijo Jesucristo Aseguida los señores obispos visitaron la congregación de la Causa de los Santos Donde conversaron sobre los procesos iniciados para la posible canonización Del Padre Fantino Falco, Padre Emiliano Tardí, entre otros En la tarde, los obispos sostuvieron una reunión con el Departamento de Inmigrantes de la Santa Sede Pues estamos terminando la reunión que trató sobre el tema de los migrantes Cuando hablamos allá de migrantes, sobre todo pensamos solamente en los satianos Pero esta secretaría pues abarca el turismo, carretera, aire, mar, santuario, turismo O sea que abarca mucho, pero sobre todo nosotros Nos centramos en el tema haitiano Después de una presentación de cada obispo con un mapa donde está ubicada la diócesis en el país Y después también de la presentación de los que estaban allí presentes El presidente, el secretario, etc. Pues entramos en tema Mayormente se concentró en el tema haitiano Luego ya al final estuvimos hablando del turismo y también de la pastoral de santuario Se respira un aire de camaradería Se respira un aire de hermandad y fraternidad El simple hecho de estar junto con la cabeza visible de nuestra iglesia Es algo que ha fortalecido la fe de muchos de ellos, por no decir de todos Y alimenta el espíritu de cada uno de nosotros los dominicanos Que estamos en sintonía Sigan conectados con esta producción especial de la conferencia del Episcopado Dominicano El Departamento de Prensa y Televida, el canal católico de la familia Para todos ustedes en República Dominicana Gracias por ver el video